Son muchas las cosas culturales y artísticas que encontramos desde nuestra región del Biodío, cosas llamativas y atractivas. ¿Quién pensaría que arriba de un bus podríamos reconocer la forma de vincularnos con el cine, el cine arte nacional, regional, y todo lo que es la magia efectivamente de los procesos cinematográficos? Para conocer detalles de esta historia está con nosotros, y quien hoy día también nos invita a reconocer todo este trabajo que viene del año pasado, es Diego Ajo Sagredo, quien es parte importante y quien encabeza todo este proyecto. ¿Cómo estás? Un gusto que nos hayas invitado a conocer parte de todo lo que se vive con respecto al cine. Bienvenidos, ¿qué tal? Sí, la verdad que este formato, si bien parece nuevo, ya tiene un año. Partimos el año pasado dentro del Teatro Liguén, en San Martín, con Capulicano. Estuvimos allá un mes, un ciclo mensual, y después, en el mes de junio y julio, fuimos al Teatro Bío Bío. Así que esta ya es la tercera experiencia en la que estamos haciendo cine. Estamos muy contentos porque el público está muy sorprendido, muy agradecido, y además también es algo innovador porque las películas que se proyectan acá no están en ningún cine comercial de la ciudad, que es la idea original del proyecto, hacer cine, digamos, independiente, cine de autos, cine arte, que no tiene otro acceso al público. Si nos puedes contar detalles también de cómo es que decides involucrarte con el cine y el poder presentar un proyecto que tiene relación también con la cercanía de muchas personas que hoy día partieron en Liguén, luego un Teatro Bío Bío, y hoy día desde este bus. Sí, la verdad que la idea es siempre ir renovando los ciclos mensuales con diferentes temáticas, diferentes géneros. Por ejemplo, ahora el ciclo que estamos haciendo, que estamos ya en la tercera función hoy día, por si quieren pasarse a las 7, es el ciclo de cine y arte mexicano, en el cual hemos empezado con dos documentales que narran diferentes experiencias de ciudadanos mexicanos en Estados Unidos, y ahora las dos nuevas películas tienen otro, digamos, otro rol, otro carácter, son más bien de thriller, son películas de acción, de suspense, con un director más reconocido que el anterior, y ya en el próximo mes vamos a pasar a un ciclo de cine clásico. Partimos, como tú dices, con el cine mexicano, luego especial de Halloween, también ir navegando por distintos estilos de cine, ¿cómo vas eligiendo también la cartelera que iba a ir formando parte, cierto, de todos estos procesos mensuales? Sí, la verdad que buena pregunta, Constanza, la curatoría la hago yo, selecciono las películas, digamos, en base a lo que la gente también me va comentando después de las películas, ya desde que partimos en el Windsor, la gente igual siempre me ha ido sugiriendo qué películas les gustaría ver, qué películas podrían traer, películas que quizá ellos vieron de jóvenes, por eso ahora vamos a hacer el ciclo de cine clásico. La idea es poner películas de los años 30 y 40, para que se vean películas que no se han visto acá desde hace muchas décadas en Concepción, o que la gente incluso nunca las ha podido ver, porque no ha tenido acceso a ellas. Entonces, básicamente esa es la idea de la curatoría, hacer como llegar al público películas que de otra forma no pudieran llegar a ellas. Sí, si nos puedes contar en detalle cómo es que esto se viste de gente, y de qué manera llegan, y cómo se van también luego de la experiencia, yo me imagino que debe ser súper atractivo, o sea, ya estar acá sentado, es una experiencia súper interesante. Sí, la verdad que el proyecto del cine en el bus no era algo que tenía en mente, si te soy sincero, fue algo muy circunstancial y esporádico. Yo había partido en el Teatro de Iguén, como usted mencionaba, y después en el Teatro de Bío Bío, y la idea era siempre ir en diferentes centros culturales. Entonces, un día conversando con los chiquillos acá del 366 Patio Penquista, les propuse la idea, hace como tres meses atrás, más o menos, cuatro, si se podría hacer el cine acá, pero yo siempre pensando en el patio acá, en el galpón. Y ellos me sugerieron la idea de que tenían un bus de dos pisos que habían acondicionado para hacer eventos particulares o como bar en general, y miramos la idea, miramos la disposición de las butacas, y la verdad es que lo acondicionamos, le polarizamos los vidrios, le compararon el telón, ubicamos el proyector a la mejor distancia posible, y ahí calculamos la cantidad de asientos que cae, que son en total 21. Entonces, una vez que el cine se le corre la cortina que tiene en la entrada, no sé si se la alcanza a ver, una cortina roja, se queda totalmente a oscuras, porque con el polarizado en la noche esto se queda a oscuras, le apagamos todas las luces y es como una sala de cine. De hecho, tiene equipo de música igual en cada mesa, y la verdad es que el sonido es envolvente y a la gente le encanta la experiencia. De hecho, ha ido aumentando el público con cada función. Desde el espacio de Iguén, el teatro de Oído, ¿cuál es la principal diferencia efectivamente de los lugares? ¿Cómo sientes la evolución también de eso? Sí, la verdad que la diferencia, o sea, por un lado con el teatro de Oído, obviamente la dimensión del equipo que tienen, tienen un tremendo equipo en difusión, en comunicación, en logística, en todo. En el teatro de Iguén y acá ha sido un poco más auto-organizado, sobre todo en el Iguén, que lo empecé con un compañero, un socio tuyo de periodista, Gonzalo Muñoz, con él partí el año pasado, y después en el teatro Bío Bío, la verdad que ellos hicieron prácticamente toda la labor de difusión, era como un formato diferente, y acá lo hacemos en colaboración con los chiquillos del patio penquista. Es algo que siempre conversamos entre ambos, cómo vamos a hacer la difusión de los ciclos, los días que lo vamos a publicar, etcétera, etcétera. Entonces aquí es como más colaborativo. Sí, como parte importante de todo este trayecto cinematográfico, ¿cuál crees tú que es la importancia de poder situar a la gente que yo nos está viendo a cines de distintas épocas, de distintas temáticas? La verdad que el cine siempre va a jugar un rol clave en la cultura, porque es un medio de expresión muy masivo, es histórico, es súper importante, tiene diferentes, digamos, roles, diferentes géneros, puede expresar cosas de la vida diaria que la gente no puede llegar a conocer de otra forma, quizá llega de formas muy diversas el cine a la sociedad, y es algo que está intrínsecamente ligado con ella, es algo que forma parte de la cultura común, que cuando pensamos en una escena de una película, o un actor, o una actriz, o una frase, nos viene a la memoria un montón de recuerdos, entonces es algo que siempre va a formar parte de la cultura, y que es bueno apoyarla, y sobre todo apoyar el cine más independiente, no tan comercial, que quizá muchas veces no pasa tan conocido al público en general, y por eso abrir este espacio es súper importante, así que la idea es que ojalá la gente lo acoja como creo que lo están acogiendo, o como se expresan que quieren acogerlo, y que se vaya difundiendo más y ampliándose. Le agradecemos que nos hayas podido invitar, un parte, ¿cierto?, de todo lo que hoy día vas viviendo, con respecto, ¿cierto?, a este proyecto tan bonito, y que sitúa a la gente en el cine, sabemos que es muy importante que la gente pueda encontrar y descubrir distintos horizontes de la imaginación, a través obviamente de películas, ¿verdad?, que puedan conectar con las más profundas emociones, así que gracias por esta invitación, y entonces para ustedes también queda la invitación extendida para que vengan a disfrutar de todos estos cicles de cine que durante todo este año se van a disfrutar desde aquí.